Señoras y señores, viernes de postre y Anita nos viene a endulzar la vida con un delicioso cheesecake y abajo rellenito así con un brownie, ay muy rico papaya Celaya, José Luis, el rubio Anébalo con ella Ay te lo sabes, yo también De próxima, de pronto Eso aquí estamos, ay verdad mi querido Estoy impresionada, ay ¿Cómo has pasado? Bien, bien, ¿y tú? Súper contenta Anita Belén este... Energía Energía, ¿no? Transmites muchas buenas vibras, me quería... Gracias Anita Belén, ¿qué nos vas a traer al día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una receta de un negrito especial Se trata de un negrito que en la parte de arriba le vamos a poner una capa de cheesecake con mermelada de frambuesa que les va a encantar Es súper fácil de hacer y es delicioso, además es distinto, les va a encantar esta receta Muy bien, entonces a la cuenta de tres vamos con la receta Tres, dos, uno, ahora, bóngala mi querido productor y ahí está Para la mermelada vamos a necesitar una taza de frambuesa fresca que le puedes reemplazar con cualquier fruto rojo También vamos a necesitar un cuarto de taza de azúcar Una media cucharadita de maicena y dos cucharaditas de jugo de limón El jugo de limón es importante, ¿qué más? Así es, también vamos a necesitar para el brownie, una taza y media de chocolate, ocho cucharadas de mantequilla sin sal, una taza de azúcar, tres huevos, una cucharadita de extracto de vainilla, tres cuartos de taza de harina, un cuarto de taza de cocoa sin azúcar, recuerden eso es importante, un cuarto de cucharadita de polvo de hornear y un cuarto de cucharadita de sal Y para el cheesecake, son tres etapas de esta receta, vamos a necesitar dos tazas de queso crema, media taza de azúcar, dos huevos grandes y una cucharadita de extracto de vainilla Perfecto, muy bien, tienes muy bonita hoja Gracias, ya me verás en la radio Muy bien, sí Vamos, manos al dulce Entonces, primero vamos a empezar con la mermelada, mientras yo voy haciendo la mermelada necesito que me ayude estamizando los polvos del brownie Aquí estoy, esto Que es la harina, cocoa, el polvo de hornear y la sal, esas tres cosas las estamizamos aquí tres veces La harina, entonces, ahorita voy Sí, sí Ya toda la gente sabe que es tamizar, que es, ahí está Servir en guayaco Servir, servir, claro Servir en guayaco Servir, servir Tengo aquí entonces mis frambuesas, que las estoy poniendo a fuego medio, para que empiecen a botar su agüita Y aquí voy a colocar mi azúcar y la maicena, que las voy a mezclar Le pongo a todos los que están aquí Dele sin miedo Muy bien, perfecto Y sigamos viendo, sigamos viendo, sigamos viendo Esto lo tengo mezclado y yo acá también voy a hacer bate que bate Y voy a empezar a agregar poco a poco el azúcar junto con la maicena La frambuesa la metiste, ¿verdad? Así es, la frambuesa, azúcar y maicena Oye, ¿puede ser de arándano también? Puede ser de cualquier... Ahora está de muda A mí me encantan los arándanos Puede ser de mora, de arándano, de frutilla, de cualquier fruto rojo Es importante que sea un fruto rojo para que de esa manera... Bueno, el fruto rojo tiene más agüita, ¿no? Entonces se va a echar... Y si le metes la frambuesa con arándano Como combinación de frutos rojos, quedaría delicioso Era bacán, ¿no? Sí El fruto rojo es fantástico, a mí me gusta mucho el fruto rojo Fíjense que poco a poco va lanzando su agüita y ya está líquido En sus propios jugos, dices En sus propios jugos Eso, qué rico Voy a empezar entonces a mezclar Y a eso de aquí le echo medio limón ¿Medio limón? ¿Para qué limón? Para que la maicena se active y se espese mejor Además le ayuda el sabor Ah, mira tú, a mí me gusta, ¿sabes qué? Me gusta mucho el cítrico, a mí me gusta el limón, la mandarina Y la frambuesa también, es bastante ácida Entonces como tenemos el chocolate que es dulce El cheesecake que es más refrescante Con la frambuesa es una combinación deliciosa Ya mismo vas a probar Dice que Isaac no le gusta la frambuesa, ¿qué pasa? No le gusta comerse la frambuesa No le gusta la frambuesa Pero el dulce No le gusta... Pero cuando pruebe esto de acá Le va a encantar Siempre dice lo mismo Muy bien, perfecto Y esto de aquí lo voy a estar mezclando hasta que espese Una vez que espese lo coloco a temperatura ambiente Para poderlo utilizar Tú ya también estás Y acá Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Nos vamos a un corte Mi querida Anita Pero al regresar Seguimos con esta fabulosa receta Y mucho entretenimiento Información, noticias y demás Aquí en Noticias de la Mañana Es viernes, luna ¡Vamos! Está el postre de la semana Ahí está José Luis, el rubio Arébalo junto a Anita La que viene a endulzarnos la mañana José Luis, me voy contigo Gracias Isaac, aquí estamos Son las 10 y 23 Y nosotros seguimos disfrutando este viernes Porque tenemos más aquí con Anita Belén ¿Cómo va el cheesecake? Cuéntame ¿Cómo va el cheesecake? Tú vas a hacer el cheesecake Yo lo voy a hacer Y en esta parte de aquí Lo único que tenemos que hacer con el cheesecake Es mezclar todos los ingredientes El queso crema, azúcar, huevos y la vainilla Pome, twing, 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 twing Yo en este lado Ya tengo la mantequilla y el chocolate derretido Donde voy a agregar el azúcar Recuerden que previo a esto Tú me ayudaste tamizando Que en español, en español guayaco sería servir Los polvos Entonces, tengo aquí azúcar y huevos Sin miedo, ahí va a saltar todo Tienes que ir hasta el fondo ¿Hasta el fondo? Sí, pero no, ahí No levanta ¡Eh! Azúcar, agrego los huevos ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy haciendo el negrito Te repito Tengo el chocolate y la mantequilla Los derretí juntos Una vez que se hayan incorporado Agregue el azúcar blanca Ahorita estoy agregando los huevos Después de los huevos ¿Qué ingrediente va siempre? Siempre la vainilla ¿Para? Para que le quite el sabor al huevo Perfecto ¡Eso! Y finalmente voy a agregar poco Y acá estás haciendo tú el cheesecake La capa de cheesecake Entonces aquí voy a agregar mis polvos Y lo voy a incorporar con la espátula Poco a poco le entra el agua al coco Los polvos mágicos, Anita Belén ¿Cuáles eran los polvos ahí? Aquí estamos utilizando harina Es súper importante que la harina venga sin polvo de hornear Tenemos harina, cocoa, sin azúcar También súper importante en pastelería Siempre usamos cocoa sin azúcar Porque las cocoa que compramos para los niños Hacerle la leche chocolatada Tienen más azúcar que el chocolate Más azúcar que el chocolate Y lo mismo tampoco tienen que Deben tener el polvo de hornear Porque después se hace Ajá, porque somos nosotros los que decidimos Cuánto polvo de hornear Y si nosotros le agregamos polvo de hornear Más lo que venga en el paquete Pues puede en el horno reventar Lo tienes listo Y eso, limpia todos los lados Aquí ya tengo todos mis ingredientes incorporados Y lo que voy a hacer Es que lo voy a colocar en un molde Que previamente lo preparé Es un molde de negrito ¿Puede ser cualquier molde, mi querida Anita? Sí, lo importante es que lo engrases bien Y utilices papel encerado O papel aluminio en los bordes Para que lo puedas sacar bonito ¿Eso lo puedes conseguir, no? En tienda de repostería En cualquier supermercado Ah, supermercado también Sí, por el área del papel aluminio Encuentras el papel encerado Qué bueno, qué bueno Cualquier supermercado Me gusta que hagas muchos tips también Para la gente que siempre esté Es súper importante Para que se animen a prepararlo en casa Además tengo un sorteo en redes La receta ya está en Instagram En las recetas de Anita Belén Y también tengo un sorteo en redes Que vamos a sortear un blender en una semana Para que ustedes me den ideas De qué recetas quieren que preparemos La próxima semana ¿Estaremos súper pendientes? Ya lo tengo ready Colócalo aquí encima despacito Tengo entonces el negrito La masa de negrito Sigue ensuciar, por favor Sigue ensuciar Voy a colocar aquí mi cheesecake Eso hice yo Tu cheesecake entonces Eso hice yo Permíteme acá Vamos a limpiar todo Y la mermelada que le hicimos previo Que ya está a temperatura ambiente Por eso es importante Que le hagamos primerito a la mermelada Oiga, solo así se ve espectacular Solo así se ve divino Y la mermelada La vamos a ir colocando ahí Ve Esta es la parte decorativa, ¿no? Esta de aquí es sabor también Porque es mermelada Oye, puede ser personalizada Puede ser ahí un show Alguna cosa de eso A ver, dale A ver, vamos a ver Voy a hacer Viene Picasso, ¿eh? Ahí voy Ahí va Picasso Vea eso Qué bello Ahí estoy echándole la mermelada Este de aquí va al horno Lo vamos a colocar a 180 grados O sea, un horno precaliente Aproximadamente unos 40 minutos Y cuando salga del horno Vamos a enfriar a temperatura ambiente Y después lo vamos a colocar en refrigeración Antes de desmoldar y de cortar nuestro chiste Es preferible que eso sobre a que falte Mientras más leche es mejor, ¿no? Más rico Más rico, ¿no? Claro Y mira qué rico Esto es un arte abstracto que dice Mira, mira, mira Un arte abstracto Está lindo Ni Picasso se atrevió a tanto Ahí está Pasaste, pasaste tu clase de arte Gracias ¿Cuánto llevo de luna al 10 en receta pastelera? De luna al 10 Ya, ya sigamos Ya Claro, bueno ¿Y de ahí? ¿Qué hacemos? Listo Este aquí lo vamos a colocar en el horno 180 grados 40 minutos 180 grados 40 minutos 40 minutos Siempre Tú sabes que siempre precalentamos 20-30 minutos Ajá Después lo sacamos del horno Y lo dejamos a temperatura ambiente Hasta que esté al ambiente Es decir, que lo puedas tocar Que lo puedas tocar Lo sacamos con el papel encerado Y lo dejamos en refrigeración Aproximadamente una hora Porque frío lo cortamos mejor Y así vamos a tener unos lados más bonitos No caliente, sino frío Frío lo cortamos De acuerdo Vas a ir a probar Y no pierdes su esponjosidad Nada No, ese de aquí es un negrito más denso que esponjoso Ah, denso Es como más fudge, más amelcochado Además tienes una capa de cheesecake fresco arriba El cheesecake, recuerden que normalmente es un dulce que va frío De acuerdo No es muy caliente Ok, nosotros vamos a voler Y voy a probar esta maravilla De acuerdo Pero antes tienes, Axito Más recomendaciones aquí en Noticias Está riquísimo este postre Es espectacular Es que recibe que empata Hacemos ejercicio Y comemos rico ¿Qué tal? Mientras vas bajando Vas también ahí degustando Anita Belén Está espectacular Está riquísimo este postre Esta es la presentación El cheesecake Es un negrito cheesecake de frambuesa La receta ya está en Instagram Las recetas de Anita Belén Y también hay un concurso para que todos puedan participar por un planner Esta próxima semana Ay, eso sí que está ¿Qué pasó? Ya está sin aire Ya está sin aire Anita Belén Oye Anita Belén ¿Qué tal si hacemos un pequeño recuento de cómo realizamos este postre? Primero hicimos la mermelada Pusimos en la hornilla las frambuesas Mezclamos con el azúcar y la maicela que la mezclamos previamente Sin dejar de mover a fuego medio Incorporamos el limón y una vez que espeso lo dejamos al ambiente Ok Luego hicimos el negrito Derretimos el chocolate y la mantequilla Agregamos el azúcar, los huevos, vainilla Seguido por la mezcla de polvos que tamizamos previamente Harina, coco Ajá, ¿tamizar qué es? Quitar las impurezas de la harina Cernir en Huayaco Cernir Cernir, ¿en dónde? Sabes que no te acerques porque te cierres Ya, bueno No, no me dicen eso A ver ya Entonces, ¿qué es? La harina, cocoa, sal y polvo de hornear Eso aquí lo incorporamos finalmente Lo colocamos en el molde de negrito Y luego el cheesecake Que básicamente es batir todos los ingredientes que es El queso crema, los huevos, azúcar y la vainilla Eso lo colocamos sobre la masa cruda del negrito Y finalmente la mermelada bien distribuida Va al horno, 180 grados, aproximadamente 40 minutos Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente Y después lo colocamos en el refri Antes de cortar aproximadamente una hora Y voilà Y voilà Ahí está El postre de Anita Belén Que ya está de pago en nuestras cuentas En redes sociales En arroba rts noti mañana Y también en... En las recetas de Anita Belén Estoy preguntándoles también ¿Qué recetas quieren que hagamos la próxima semana? Recuerden que los viernes son viernes de postres Y queremos saber... Chocolate Chocolate Queremos saber qué postres quieren hacer ustedes Así que ingresen a las recetas de Anita Belén Pongan sus ideas Y ya están participando por un plan de semana Perfecto Y así nosotros vamos cerrando este programa espectacular Viernes señoras y señores Con el buen ánimo, con la buena energía Estamos bailando, estamos disfrutando El día martes de la próxima semana Estamos aquí con más programas de Noticias de la mañana Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares Con esta vibra Nosotros nos despedimos Y nos alistamos para este fin de semana Anita Belén, muchísimas gracias como siempre Amigos, allá también están bailando Y están prendidos José Luis, un besito